¡Uy, uy, uy! Por cierto, la Infanta Elena, te digo, estuve yendo. Yo, yo así. Estuve con la Infanta Elena. No, la he cortado la revista ahora. Pero que tenemos a Bertín de la revista ahora, que parece que se ha quitado 40 años. Es que se los ha quitado. Es que mira, lo que cuenta dentro, que es verdad, que con Bertín, vamos, yo tengo bastante relación porque, primero, él sí que tiene una fundación en la que está absolutamente volcada Fabiola, y donde realmente hay, cada vez que hace falta dinero, aparte de ponerlo, Bertín está al cabo de la calle. Y es más, la última cosa de la fundación Bertín Osborne estuvo precisamente la Infanta Elena. Porque aquí hay que decir que él siempre dice que he tenido la suerte de que yo puedo, económicamente, puedo manejar toda la recuperación o todos los fisioterapeutas. Pero hay muchísima gente, fíjate, lo digo un momentín, Vicente. Hay una cosa que es tremenda. Es que hay niños que, como cuando tienen la edad de su hijo, no pueden salir de su piso, si viven en un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto, porque no se les puede mover, porque ya son grandes y no tienen manera de salir a la calle. Entonces, para esto sirve el dinero. Pues, Bertín, hay dos cosas. Hay dos cosas. Una, que sale un reportaje de la fundación que hicieron una cena, y luego es que esto pues estaba, Bertín estaba a fondón, Bertín estaba gordo. Estaba gordo. Luego sale el reportaje de siempre montando a caballo por la finca y tal, pero la foto que han elegido para portada es esta foto. El de Nacho que llevaba la con Bertín para ver qué hace. Ah, bien, mira, pues ha adelgazado 10 kilos. Y luego otra cosa que, como él dice... Me conforme, ¿cómo voy a poner así? No, pero es que él lo que decía, aparte que tiene, él lo que decía era que él ya había boxeado, él antes hacía muchísimo deporte. Gracias, Rosa. Y entonces él ahora ha vuelto a boxear y vamos, y está como Arnold. Pues vaya que presida a poner. A ver, la portada es muy... No solamente me gusta, sino que yo he tenido mucha relación con él, porque fue uno de los primeros cantantes que me mandaron a hacer la gira con él, y me lo pasé con él, con Xabina y con Serrat como nunca en la vida. La portada es de lo más llamativa. Con 20 cocos años. Yo insisto, dentro están las típicas fotos del montando a caballo por la finca, de lo de siempre y tal, pero la portada es de lo más... A mí esta mañana cuando la vi... Me ha encantado. A mí me quedé... A ver, a mí me encanta porque estamos hablando de ella. Es decir, es un port... Pero a ver... ¿Has sentido cosas? No. A ver, Nacho, yo también la decía, no decía nada bonito. No, a ver, yo insisto, cuando estamos hablando de la portada es porque llama la atención y es una buena portada, si no, no le haríamos ni caso. O sea, no seamos hipócritas, que al final es muy fácil, pero a mí me llama la atención porque a mí la portada me parece como mínimo llamativa. ¿Y él? Y el hombre que yo ya quisiera... ¿Es su cuerpo real o hay fotos? No, a ver, lo voy a decir también. ¿Tiene su cuerpo real o hay fotos? Igual que ya quisiera yo los pendientes para los fines de semana, ya quisiera yo, yo no tengo ese brazo para los fines de semana tampoco. Bueno, yo creo que está generando envidia un poquito. Las piernas sí, las piernas sí las tengo bien. Pero una cosa, lo que dice él... ¿A que tengo un short? Venga, por favor. Que ha decidido, decidió hace un tiempo, decidió cuidarse, que no se cuidaba. Es que hay que cuidarse. Y antes estaba gordo. Es que hay que cuidarse. No, a ver, la foto... Nos parece fenomenal que se cuide. La foto llama la atención y digamos... A mí ya me gustaría tener la foto de Leticia. De una manera final que desata sentimientos encontrados. Vamos con la foto que tiene debajo, Bertinos Borges. Por decirlo. Marta Sánchez y su...